Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Tengo que decirles que, bueno, ustedes, aquellos que nos siguen por las redes sociales, una mala noticia, una mala noticia, se nos fue Andrés Capelán, Andrés Capelán, ustedes ya lo saben, era el que nos apoyaba aquí en La Máquina de Pensar desde el 2010, desde el inicio de La Máquina de Pensar, y aún antes con Sopa de Letras también nos estuvo apoyando, pero con La Máquina de Pensar hizo muchísimas cosas, entre otras cosas, llevaba el blog de La Máquina de Pensar, él se encargaba de las redes sociales, se encargaba del Facebook, también se encargaba de Twitter, también hacía cada día un flyer de las notas que nosotros anunciábamos en La Máquina de Pensar, y al día siguiente hacía otro flyer para que se pudiera compartir el audio de las notas, en este caso en el Facebook de La Máquina de Pensar, y últimamente estaba Andrés Capelán haciendo una tarea impresionante que, simplemente contárselas, es sorprendente, hace unos años colapsó el servidor web de aquí, de la radio, del MEC, se perdieron, digamos, no se perdieron, pero dejaron de estar en línea muchos programas, y en el caso de La Máquina de Pensar, cayó desde el 2010 hasta el 2018, bien, Andrés Capelán estaba él resubiendo a YouTube, uno a uno, los programas de La Máquina de Pensar desde marzo del 2010, y llegó hasta marzo del 2018, le quedaron muy poquito de trabajo, porque era creo que hasta mayo, después todo esto se normalizó, lo cual quiero decir que si algún valor tiene lo que hacemos, y si yo sé que lo tiene porque es consultado, tiene que ver también con Andrés Capelán, que no era solamente dedicado solo honorariamente a hacer todo esto, yo digo en broma que murió con las botas puestas, y él se hubiera reído porque realmente fue así, hasta una semana antes estuvo haciendo trabajos de difusión en redes de La Máquina de Pensar, y bueno, estuvo ahí colaborando, pero él aparte era escritor, y aparte trabajaba para Comcosur también, como un periodismo, en ese caso militante, y realmente es alguien que fue muy querido por todos, hoy estuve en el velorio, y Silvia Carrero, que es la poeta Silvia Carrero, a la cual le mandamos un gran abrazo, igual que a los hijos de Andrés Capelán, dijo una frase que me sorprendió un poco, pero tenía razón, no lo despedimos porque se queda con nosotros, y bueno, en el caso de Andrés Capelán, decir que a él le gustaban mucho los beats, Muy bien amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a la artista visual, ella es escultora, es artista plástica, Tania Astapenco, ¿cómo andas Tania? ¿Andas bien? Muy bien, muy bien, buenas a todos, un saludo especial a la audiencia y a todo el equipo, por lo que tú contabas, Andrés. Muchas gracias, muchas gracias, por Andrés Capelán. Andrés Capelán, un día especial. Sí, un día especial. Tania Astapenco, hay que decir que hace muy poquito, inauguró su exposición Pájaros en la Cabeza, que va a la Fundación Cultural del Banco de la República, que está ahí en el Museo del Gaucho, 18 de julio, 998 esquina, Julio Herrera y Oves, y eso se inauguró y va a ir hasta fines de julio, 26 de julio, ¿no? Sí, 26 de julio. El 26 de julio. Siempre digo lo mismo cuando hablamos de la Fundación Cultural del Banco de la República, atente con el horario, que es especial, es de 10 de la mañana a 16 horas, de lunes a viernes. Es un edificio emblemático, es espectacular, y en el caso de la puesta, de la exposición de Pájaros en la Cabeza, como que cubre las tres salas, las tres áreas que tiene. De contrabajos tuyos, la mayoría son esculturas. Ahí está, son esculturas, bajo relieve en platos, piezas que se arman con cerámica y con hierro, y madera, y después hay una sala, acá hay un personaje, Hiparquía, o Hiparquía. Ah, Hiparquía, sí, Hiparquía. Ahora vamos a hablar de por qué elegiste a esta mujer, que es una filósofa griega. Y bueno, y después está la otra sala, que yo le pondría momentos, porque tiene una luz especial, y tiene una escultura en el medio, que se llama así, momentos. Y esa también tiene algo de pintura, ¿no? O todas son materiales. Bueno, tiene pinturas, pigmentos cerámicos, y esmaltes, sobre planchas, sobre baldosas, y sobre planchas de arcilla y papel. Exacto, vos me estuviste explicando, una pasta hecha con arcilla y con papel, que digamos, que hace, digo, no es asimilable, por ejemplo, a un mosaico, o a un ladrillo, no es asimilable a nadie. Sería como una especie de lámina, muy tosca, que absorbe, digamos, y que bueno, que vos aprovechás para, precisamente, esa textura, para que también la pintura haga su recorrido, ¿no? Exactamente. ¿No? Te sorprendas un poco. Te sorprendas, que jugar un poquito con el mismo barro, y este, y la composición de esa pasta, el papel, hace que copie, si uno la pone sobre una gaza, o si la pone sobre una tela, copia esa textura, y sobre esa textura, uno elige, este, dejar ahí un dibujo, que a veces es, a través de una impresión, a veces es el dibujo mismo sobre la plancha, con óxidos, pigmentos, es una técnica muy linda. Vos, me estuviste explicando, y también, lo que hay es, me hiciste un recorrido, que agradezco, obviamente, pero lo que me llamó la atención, en tu trabajo, que tiene una línea clara, digamos, se notan claramente, los dibujos, que yo te decía, el estilo, un poco como mediterráneo, que yo vi en esos dibujos, este, pero lo que me llamó la atención, es que, en cada uno, prácticamente, vas variando de técnicas, o sea, la cantidad de técnicas, que están usadas ahí, si las podemos enumerar, son muchas, ¿no? O sea, en la misma sala, esa que me estabas mencionando, que es una, una de las salas, no es la más chica, es la, es la segunda, digamos, este, hay, hay, prácticamente, en cada una de las piezas, hay una técnica diferente, ¿por qué eso? Bueno, este, a mí me gusta mucho, la parte de experimentación, con la cerámica, explicando un poquito, la cerámica, este, es lo que sucede al barro, después que pasa por el calor, claro, es decir, porque a veces vemos la greda, cuando sacamos, y pensamos que eso no tiene nada que ver, el cerámica, es después que pasó por el calor, por el horno, ya sea de barro, de fuego, o eléctrico, o a gas, el horno que sea, no es la idea de cerámica, que usamos nosotros en las casas, ¿no? Cuando decimos el plato es cerámica, en fin, ¿no? Bueno, sí, es cerámica, todo se hace con tierras, distintas tierras, pero viste que esa es brillosa, esa es la porcelana, es la tierra más fina, más blanca, es la que usa Olmos, del centro del país, de un suyacimiento más importante, o era en su momento, en blanquillo, en el centro de nuestro país, en Durazno, pero después tenemos un sinnúmero de tierras, con todas ellas se puede trabajar, y es muy entusiasmante, el experimentar con todo ello, yo he podido experimentar desde las distintas arcillas, hasta el barro, la tierra misma mezclada con adobe, murales que hice, que quedaron en el Museo de la Memoria, y bueno, eso de experimentar hace que yo exponga ahí, una cantidad de cosas que tienen una gran variación, ya sea la pintura sobre la cerámica, sobre este caso la baldosa, inclusive buscar distintos soportes para expresarla, ¿verdad? Igual siempre estamos hablando como de una especie de plancha, por llamar alguna forma, aunque sean láminas, y eso después se sostiene, bueno, con soportes, digamos, para poderlo colgar en la pared, me refiero, ahora, el tema es, es que cómo reacciona eso frente a la pintura, digamos, frente al trazo, ¿no? Ahora, me llama la atención, e insisto, con todas las cantidades técnicas distintas, pero se mantiene muy claramente tu línea, digamos, yo te decía incluso, que me hacía acordar un poco, salvando muchas las distancias, en fin, a esos dibujos picasianos también, ¿tienes algo? Pero sí, esos dibujos así, digamos, por eso yo decía mediterráneos, esa cuestión que tiene, como griega, que tiene Picasso también, digamos, ¿no? Digamos, con trazos muy, muy, muy claros, y con cabezas así, muy, ¿no? Ojos grandes. Bien dijiste, salvando las grandes distancias, pero bueno, pero se puede ver esto, se puede ver. Pero bueno, yo un poco cuento, me crié en una familia, mi padre era artista, Pedro Estapenco, era pintor, también incursionó en distintos materiales, y bueno, la vida nuestra se desarrolló en la cocina, donde se cocinaba todo, y también el arte, hacíamos los deberes, y ahí estaban los solos, las pinturas, y estaba todo para que experimentemos, y eso yo creo que desarrolló en todos nosotros, y bueno, a mí me atrapó, este, la posibilidad de experimentar, y esa, este, esa necesidad de percibir, observar, este, dibujar, expresarme a través de ello. Y de trabajar con el material, digamos, distintos materiales, porque también, todas estas técnicas implican muchas veces, trabajo y volver a trabajar, digamos, y volver, digamos, como hay una especie, no de amasado, pero digamos, como de varias veces, Interviniendo varias veces, para lograr, incluso yo te preguntaría, si las propias técnicas, te hacen saber cuándo llegaste al final, porque, ¿cómo sabés que llegaste al final? ¿Cómo sabés que no le falta una vuelta más? Siempre te parece que no llegaste al final, pero es interesante lo que planteás, porque el trabajo en cerámica, y cuando uno trabaja con la expresión, en la escultura, a veces, uno empieza a trabajar el contacto con el material, y eso se dispara, y no sabés dónde va, exacto, por eso los pajaritos en la cabeza, si no los encontramos ahí, los tengo volando yo, los pájaros en la cabeza, pero disparan muchas cosas, yo puedo estar escuchando la radio, una canción, y ya me está disparando, y la necesidad de volcarlo en un papel, en un boceto, y después llevarlo al barro, es como muy natural, a veces me sorprende a mí misma esa situación, pero, como decíamos, en la cerámica tiene tantos factores que inciden en el resultado, que está desde que uno hace la pieza, cuando decide parar en ella, por ejemplo, en Hiparquía, yo veo las fotos que acompañan, que muestran el proceso de construcción de esa escultura, miro una de las fotos y digo, ay, ¿por qué no paré antes? ¡Qué buena que estaba! ¡Ay! Eso es así, mirá vos. Me sorprende a mí, todas esas cosas. Y hay un video también, ¿no? Se está pasando de... Acompaño un video, sí, que preparó mi hija Carla, que está muy lindo. Pero perdón, cuando vos ves en ese proceso, ¿por qué no paré acá? Porque en realidad lo que aparece son como distintas Hiparquías, en ese sentido, ¿no? Distintas Hiparquías. Y bueno, entonces, uno decide parar y dice, bueno, hasta acá llegué, porque también uno como que se deshace, despide de la obra. Ah, obvio, sí, sí. Tenés como decía un profesor que tuvo un maestro en cerámica, Marcelo Perotti, decía, hay que abandonarla. Claro. De momento sentís esa sensación de que hay que abandonarla. bueno, en literatura también se dice, a veces los textos no se terminan, sino que se abandonan. Se abandona, te despegas un poco. Sí, sí, sí. y siempre son decisiones que vas tomando. Bueno, cuando decís. Pero intuitivamente, no necesariamente racionalmente. Absolutamente intuitivamente. Porque si no sabes exactamente a dónde ibas, cómo no podés saber. Es intuitivo, es como una sensación. Claro. A veces tenés que obligarte un poquito a separarte y volver luego. Claro. Porque uno entra en una, no sé si llamarla catarsis, pero tenés que separarte en un momento. Sí, sí, sí. Cuando decidís que la abandonás, empieza un proceso que es el secado del barro. Esa pieza se tiene que secar. Previamente tenés que hacer un trabajo de ahuecado. Por eso es tan complicada la escultura en cerámica, en el barro. Porque cuando uno manipula el barro, lo lleva para acá, lo lleva para acá, y busca la forma, y busca la expresión, y busca. Técnicamente podés estar formando pequeñas burbujas, espacios de aire, que luego se secan. Lo llevas al horno, y las altas temperaturas del horno hacen explotar la pieza. Entonces, esto es un viaje lindo, porque también lo moldea uno. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Sí, cómo no. Una de las esculturas que trabajé en el espacio Wambia, que estaba en el nudo desatado, estaba Víctor Cunha analizando el poema de Benavides. Había muchos médicos forenses, gente del derecho. Y yo trabajaba el barro ahí. Hice una escultura que yo la miro y me asombra, porque claro, entras en ese proceso en que no sabes cómo va a terminar. Y cuando la dejé secar, y después la llevé al tiempo, al horno explotó. Hice la versión 2, que es la que está hoy en la muestra. Esa es la que está en la muestra. Entonces, después viene la decisión del color, si le vas a poner color, no le vas a poner color, si la dejas. Así, son varias decisiones. No, y vos también me decías que también a veces hay una escultura que el propio barro no la sostiene, hay que hacer cosas para que se sostenga, y después, sí, eso tiene, cuando se seca, sí, o tiene la misma fuerza. Sabés Pablo, que yo trabajo con jóvenes y doy clases de ser amigo. Cuando les explico a los jóvenes, hacemos talleres en el Museo de la Memoria, mis talleres son de sensibilización con barro, y se trata un poco de eso, solo sensibilizar con barro. Y siempre planteo de que el barro es como nosotros, como las personas. ¿En qué sentido? Si uno quiere saber cómo manejarse con el barro, tiene que pensar en las personas. Nosotros nos tenemos que cuidar, nos gusta que nos cuiden, y así nosotros entablamos esa misma relación con el barro. Si lo queremos hacer crecer, ese volumen, levantarlo y darle forma, necesita apoyos, sostenes. Nosotros cuando crecemos, ya sea en la vida o ante una situación, como la que ocurre hoy, por ejemplo, necesitas sostener. Ah, sin duda. Sí, sí, sí. Y bueno, y la escultura, el trabajo en barro te lo reclama. Sosten y tiempo. Sí, porque si no, nos derrumbamos. Nos derrumbamos. Entonces, ves en las fotos, esas maderas que sostienen a ese personaje, a esa escultura, hasta esperar, darle el tiempo a que el barro seque un poco, agarre su sustancia para poder seguir. Si vos lo apurás, va frito, como dicen. Claro, 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 claro. Porque realmente se revela el barro. Exacto. Y con los jóvenes pasa eso. Yo le pregunto a ustedes, ¿les gusta que los apuren? No, te dicen, bueno, al barro tampoco. Y hay una cuestión también en ese sentido, digo, yo siempre cito a un cineasta, este, que precisamente era, bueno, vivía ahí, capaz que lo conocías vos, Ferruccio Musitelli, vivía en Millán y las Violetas, y él decía siempre que la materia dicta, para ser documentales, ¿no? Pero la materia dicta, o sea, que la propia materia te va dictando, te va haciendo. Es una cuestión dialéctica también, ¿no? Entre la persona, entre el artista y la resistencia que pone el material. Totalmente. Pero vos lo que me estás diciendo, de alguna forma también, es que hay un tiempo que lo impone la materia, en ese sentido, Totalmente. A eso te lo impone. Te lo impone. El barro te lo impone. No lo podés apurar. Tenés que darle sus tiempos. Totalmente. ¿Y por qué pájaros en la cabeza? Bueno, exactamente. Hay muchas cabezas, ¿no? Hay muchas cabezas. Hay muchos bustos, cabezas, estoy viendo ahora Cabeza Abierta, Mujer de Mar, El Nudo Esatado, son todos distintos momentos, y distintos piezas, trabajos, obras de Tania Astapenko, en esta exposición, que está en la Fundación Cultural del Banco República. También aparece Hiparquia, que a mí me llamó, o Hiparquía, no sé cómo se dice, que es una filósofa griega, que no conocía, y de la época de los cínicos, ¿no? O sea, de los primeros filósofos presocráticos, ¿no? Que me llama la atención que vos manejás un par de veces el tema de las columnas vertebrales, como que, ¿no? Como que están abiertas las vértebras. Sí, bueno, ahí estamos hablando de Quijota. Lo de los pájaros tiene que ver, yo, este, siempre pienso que el pájaro es una imagen que se usa mucho. Aparece en literatura, en la música, en el cine, este, acompaño con poesía la muestra, hay mucha referencia a la poesía. Tatiana Oroño aparece. Tatiana Oroño, que dedicó un poema, que después, si tenemos tiempo, lo vamos a leer, que es bellísimo. Dale. pero los pájaros son el símbolo de la libertad, de la elevación, de la capacidad de crear, por algo en dictadura se prohibió dentro de la cárcel. dibujar los pájaros, los ojos de los pájaros, te acuerdas que hay una anécdota que dibujan los ojos de los pájaros como manera de burlar la vigilancia. una niña hace un árbol y con cosas redondas y entonces el padre dice, ¿qué son esos? Y esos son los ojos de los pájaros. Pero como que el ser humano necesitamos nosotros de alguna manera mirar la realidad desde arriba como el umbi umbi esa canción popular angoleña que habla de un pájaro que mira desde arriba la realidad y nos eleva. Es una manera de volar pero y también la variedad que tiene de expresar eso de los pájaros porque el pájaro te puede hacer volar te da la sensación de libertad pero ahí mismo hay unas esculturas donde trabajo ese pájaro que te carcome que te taladra la cabeza que no te deja ni dormir o ese que te adormece ese sonido que en la mañana si estás acampando o algo escuchás te da placer que te eleva el que te da elegancia y hay una mujer ahí soñadora con un pájaro un sombrero en su cabeza yo creo que es una manera de expresar muchas cosas fue como un vehículo me subí a ese vehículo los pájaros que me va a costar sacármelo de la cabeza o sea que lo tomaste como una especie de línea pero la pregunta es esa línea como de hay mujer pájaro pájaro cada dos meses estoy contando los títulos de las obras pájaros otra que se llama mujer otra que se llama sueño azul bien y hay otros y mi pregunta es si vos cara pájaros hay otro que se llama si buscaste el hilo conductor de los pájaros para digamos unificar para la exposición o si fue al revés no hay algo de eso sí 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 me entusiasmó mucho el tema de los pájaros o sea que a partir de ese hilo fuiste haciendo otras cosas y otro tema que aparece recurrente que es el tema de la mujer sí bueno aparece mucho el tema de la mujer y la maternidad y hay uno que gustó mucho y la maternidad aparece mucho sí hay una especie de plato ahí que habla ¿no? mujer envuelta exacto sí 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 este hay otra hay otra escultura quijota una quijota también esa quijota es esa sila de la columna vertebral que yo digo quijota no tiene pajaritos pero ahí los pajaritos me estaban volando a mí pero la quijota de alguna manera representar lo que es este quijotes existen y trascienden los tiempos y también quijotas ahora que hablamos del género y le ponemos para un lado y para el otro antes se generalizaba todo pero ahora como que tenés que de alguna manera darle su lugar y la historia nuestra de nuestra familia de nuestro pueblo de nuestro país universalmente hay muchas mujeres que lucharon que dejaron su físico con dolencias de espalda con haberas que han parido que han y se rearman y siguen adelante entonces me parece que esa mujer que mira hacia adelante tratando de enderezarse con una columna que la sostiene una lanza que está curvada porque fue mucho lo que luchó está como doblada la lanza pero no se resigna entonces eso del valor de la mujer que puede ser del hombre también ¿verdad? a mí porque me inspira también el tema de la mujer en el caso de ese te inspira también pero en el caso de Hiparkia en esta en Hiparkia que está allí ah es esta sí ese es un momento se llama ahí me dijo un compañero es la única que tiene la cabeza baja porque en momentos también está la de la columna eso que yo te digo como que es como agujería esa escultura momentos como si estuviera abierta la columna vertebral lo cual genera una impresión fuerte totalmente porque para nosotros la columna es el sostén y verla en un cuerpo que está abierto se ven los agujeros está fuerte sí y esa escultura si te acercas a ella y la ves la abandoné antes quedó que me me pareció muy valioso eso por mi acto de decisión en ese momento por la valentía y hoy no me arrepiento porque me gusta mucho el lenguaje logrado porque a veces seguís trabajando con la herramienta claro porque a veces también algunas de esas esculturas son más realistas son más trabajadas y otras tienen esa cuestión un poquito más abstracta a mí yo me estoy identificando más por ese lado me siento más sí pero en general son digamos figurativas pero en el caso de esta de momento sí hay como está muy melancólica está como pensando igual es un momento después se levanta y sigue luchando y después me sorprendió eso de la columna y qué te iba a decir está cabeza abierta está la de los pájaros que es un poco y parquía ese personaje y parquía y parquía lo encontré de las dos maneras escuché sobre ese personaje escuché hablar de los cínicos y me maravilló me pareció de una cosa maravillosa los cínicos en esa época y en particular y parquía y parquía esa mujer que abandona su estatus la mujer en Grecia era la mujer que se tenía que dedicar a quedarse a dentro de su casa tejiendo haciendo sus labores y parquía rompe con todos esos esquemas y se une a la intemperie con los filósofos perros con los cínicos hay quienes la consideran la primer filósofa de la historia y hay movimientos feministas que la ponen como como antecedente como antecedente pero a mí lo que me enamoró de ese personaje es esa valentía esa capacidad de irrumpir de desarmarse por eso parece desarmada y volverse a plantar diferente y bueno y ahí fue todo un desafío me encantó el tema yo dije bueno pero ahora como la plasmo en el barro y encontré este en la pasta ahí dije ¿cómo la hago? bueno le voy a poner chamote que es ladrillo refractario que está roto son pedacitos de ladrillo que se entreveran también tiene papel eso le da como una organicidad y un lenguaje que permite expresar también lo viejo lo antiguo asemejándose a la piedra y una mujer que viste que tiene un cuello largo es como una manera que sale sí, es un cuello largo y a mí cuando lo vi la primera vez me pareció como mirá que era como de madera incluso una sensación así viste como estar trabajada en la madera no tiene nada que ver pero el color viste no sé voy a decir que es un trabajo para tener la cabeza tan alta también tan alargada eso sí tiene el soporte el soporte que tenía la pobre mujer y después una mujer que tiene como dos partes porque se metamorfosea cambia va variando su cabeza mismo es un nido bueno y me dijiste que en la presentación estuvo nada menos que Octavio Podestá no en la presentación hoy nos visitó hoy estuvo Octavio Podestá la verdad que fue un honor ¿qué significa para vos que venga alguien como Octavio Podestá y venga a ver tu trabajo es un gran orgullo realmente y que te felicite y que se asombre y te diga que está muy buena que a los 90 años sea una que le encuentre novedades es un valor totalmente es increíble fue con con su hija con otra profesora de cerámica y bueno vamos a ver si si esto sí vamos a ver y el poema de Tatiana Oroño lo tenés ahí sí lo tengo por acá mirá ¿querés que lo leas? ¿querés leerlo vos? si lo leo como no ese estaba hecho para la exposición no no Tatiana tenía este poema y cuando yo la convoqué Tatiana es hija de Dumas Oroño un pintor muy amigo de mi padre y la conocí además de niña a Tatiana entonces nos volvimos yo estuve de niña cuando ella presentó su primer libro de poema sí que ahora va a ser va a ser reeditada Tatiana Oroño en Buenos Aires el alfabeto verde el alfabeto verde bueno entonces estuvo ahí Tatiana ¿siguenlo? ¿lo leo? dale léelo pájaros un pájaro canta y otros laten brotan corales son instrumentos de viento unos pulmoncitos que no pesan llenan la bóveda del canto puntas de aguja que bordan sonidos traslúcidos como el cielo picotean el aire agudos graves aéreos un follaje de sonido único en la horqueta de un trino viene a posarse otro y ya vuela otro y así cuando llega el alba el canto de los pájaros es un cielo estrellado que ven los oídos esa era Tatiana Oroño bueno y esta es Tania hasta Penco que tiene esta exposición pájaros en la cabeza amigos que va a ir hasta el 26 de julio o sea va a estar durante todo julio prácticamente va de lunes a viernes de 10 a 16 horas en la fundación cultural Banco República en ese espacio espectacular que tiene en el Museo del Gaucho que está en 18 de julio 998 esquina Julio Herrera y Oves así que ahí pueden ir a ver pájaros en la cabeza realmente bueno van a ir van a volver con algún pájaro en la cabeza esperemos esperemos que se agiten al ver en contacto todo esto gracias por estar muchas gracias muchas gracias muy lindo momento muy bien amigos esto significa que del otro lado de la línea ya en Mar del Plata está Ricardo Ruiz ¿cómo andás Ricardo? ¿andás bien? bien Pablo todo bien acá estamos por suerte bueno anunciamos que para un millón de umbrales íbamos a abrir un portal ¿qué significa eso? bueno la idea era comentar algunas noticias que están transcurriendo este dar un poco de actualidad a los amigos de la máquina y como siempre que sean recomendaciones aunque no generalmente son cosas que no hemos visto porque todavía no han llegado a estrenarse o libros que recién se han publicado pero bueno me parece muy interesante cada tanto traer un compilado de algunas noticias de este género que son muchísimas son millones y este portal que abrimos es para comentar algunas cosas que están sucediendo en este momento y que por ahí en el laborágine nuestros amigos que les gustan estos géneros se les pasó por alto y bueno nuestras recomendaciones serán para que estén atentos muy bien entonces abrimos el portal de noticias en un millón de umbrales y bueno adelante bueno vamos a arrancar hablando de un trailer que se estrenó estos días es un trailer de una película que se llama Doctor Sleep en castellano Doctor Sueño que esta este trailer ha logrado algo este trailer está basado en una obra de Stephen King del mismo título Doctor Sleep que es una secuela del resplandor a ver cuando decimos secuela no nos imaginemos ver de vuelta lo mismo de la otra vez porque en esta historia King nos cuenta la vida adulta del chico del resplandor exacto y alcohólico en fin con un gran problema con varios problemas exacto ahora todos sabemos que a King nunca le gustó la película de Kubrick y que tuvo muchos problemas con eso sobre todo por un par de cambios puntuales King siempre decía que su novela el hotel se termina incendiando termina bien caliente y termina congelado al frío una cosa muy distinta bueno Mike Flanagan el director de esta película Mike Flanagan es un director que ha hecho varias películas de terror Hash Oculus Juego de Herald y que ha sido el director de la exitosa miniserie La Maldición de Hill House se quiso aproximar a esta película pero no podía dejar de lado la película de Kubrick hay un problema hay un problema pero aparte porque digamos como haces para hacer una secuela de Kubrick también exacto bueno lo que ha pasado es que Mike Flanagan se juntó con Stephen King y le dijo mira mi secuela va a ser basada en tu libro pero también quiero integrar esto al universo de Kubrick y lo logró si vemos el trailer vamos a ver dos cosas vamos a ver partes nuevas con el actor protagonista que es Ewan McGregor y vamos a ver imágenes de la película El resplandor vamos a ver la sangre saliendo del ascensor y los paseos del chico a través del hotel en el triciclo en el triciclo si, si, si impresionante hay algo muy bien hecho si uno ve el trailer exceptuando la escena del ascensor todo el resto de escenas fueron recreadas ahora de hecho en Youtube hay comparativas de como lo ha hecho Mike Flanagan y es casi idéntico y perfecto con lo cual bueno en la película de Mike Flanagan vamos a ver seguramente que el hotel no se destruyó como si en la novela de King y que será parte también de la trama lo que ha quedado del hotel porque hasta llegamos a ver un cuadro de Ewan McGregor asomándose por la puerta rota a chazos que al cual se asomaba Jack Nicholson ahí hay un problema digo porque el propio Stephen King rodó otra película después hizo una miniserie para tratar de hacer digamos de llevarle la contra a Kubrick y bueno sus versiones nunca estuvieron a la altura nunca superaron a Kubrick y en definitiva no lo ha logrado porque esta versión ahora de Flanagan va a lograr más allá de como sea la película de hecho la historia habla de otra cosa habla de de unos vampiros con otra historia pero hay unos guiños al resplandor lo que ha logrado Flanagan con esta película con este trailer que ya se puede ver es como la la unión de esos dos universos de esos dos resplandores que finalmente están en paz se reconcilió Stephen King se reconcilia con Stanley Kubrick con Stanley Kubrick y dio el visto bueno y dio el ok y le pareció interesante que hicieran esto también los años dan sabiduría obvio probablemente haya dicho y bueno Ewan McGregor es un gran actor también es un gran actor así que y Mike Flanagan ha sido un muy buen director buenos proyectos y estamos ante seguramente la novela es muy buena Doctor Sueño Doctor Sueño tenemos ante una película interesante perfecto ¿qué otra noticia? pasemos a otra noticia todavía falta para los Oscars ¿no? es el año que viene falta falta bastante pero va a haber algo de interés para los que nos gustan estos géneros va a recibir un Oscar honorario honorífico no sé como se dice honorario creo nuestro conocido David Lynch ah David Lynch cierto él ha sido nominado varias veces por el hombre elefante por Mulholl Andrade como mejor director pero bueno nunca ganó nada y creo que estaba la academia en deuda con él desde acá aprovechamos a los amigos que no han visto nada de él recomendarle por ejemplo la serie Twin Peaks un ícono en la historia de la serie para mí totalmente revolucionaria en los años 90 cuando se estrenó 89, 90 y también hay películas interesantes aunque yo confieso muchas veces no lo termino de entender pero tiene algo de fascinación al cine de Lynch que uno lo mira igual ¿no? si, si y te digo la última temporada de Twin Peaks que también es muy enigmática va a anticipar y yo creo que está anticipando lo que va a ser todas las series policiales de los próximos 10 años ya se está viendo esos ambientes y no esa necesidad de tener que explicar absolutamente todo de buscar esa cosa magnética ya lo estamos viendo en serie yo lo reconozco si, si y aparte Lynch es una persona que nos cae bien si, si, si por sus obras con respecto a llevar la meditación a las escuelas ver que todos los actores lo quieren es realmente una persona que merece este Oscar que se le va a entregar es un gran pintor también y aparte un detalle la academia los grandes directores en general no han recibido Oscars por su trabajo directamente Gico por ejemplo o hay otros más ahora no me acuerdo pero hay muchos directores o grandes este realizadores que lo recibieron honorífico por eso mismo porque en su momento no se lo dieron por películas si y dentro de su cine más más psicodélico por llamarlo de alguna manera que hay varios títulos también recomendamos del cine más normal de Lynch por ejemplo el hombre elefante una gran con Anthony Hawkins John Hart y la primera versión que hizo de Duna que tiene algunas cosas con Kyle MacLarlane Sting y algunas cosas de valor en una época que era muy difícil hacer una producción de ciencia ficción ahora se va a hacer de nuevo por lo que tengo entendido hay un proyecto para hacer Duna y también habíamos que recomendar Mujer and Drive por ejemplo que es una película fantástica onírica que no sabemos cómo catalogarla pero realmente buena si si realmente es hipnótico el cine si si y bueno y Blue Velvet también en su momento Woody Allen dijo que era la mejor película en los últimos 10 o 20 años Blue Velvet gran película de suspenso también Blue Velvet y un dato curioso a partir del hombre elefante del trabajo que hizo el maquillador ahí que no recuerdo el nombre bueno no importa es que a partir del año siguiente 1982 se instauró el Oscar a mejor maquillaje fue a partir del trabajo que se hizo en esa película y el primera también lo ganó una película fantástica que fue Un Hombre Lobo Americano Un Hombre Lobo Americano gran película gran película bueno y que otras noticias la última digamos vamos con la última vamos a hablar de las miniseries que se convierten en series que es esto hubo dos casos puntuales el año pasado la que yo mencioné hace un rato la maldición de Hill House de Mike Flanagan fue tal el éxito que se encarga de una segunda temporada ahora cómo encargar una segunda temporada de una serie que se basa en una novela que ya está cerrada y contada se especuló con hacer una continuación lo que fueran finalmente se optó por traer otro relato y va a ser la maldición de Bly Manor que es una adaptación de una novela de unas columnas que es otra vuelta de tuerca de Henry James claro en realidad lo que va a hacer es otra serie pero que mantiene este eslogan de la maldición como para enganchar a los que vieron la anterior pero está bien lo que hicieron es adaptar una historia también basada en una casa embrujada de Henry James tal cual y eso va a ser por eso digo una miniserie que se transforma en serie y hay otro ejemplo esta no se vio por Netflix se llama The Terror o El Terror está basada en una novela de Dan Simmons es una historia ambientada en el Polo Norte a principios del siglo pasado o a fin del siglo XIX o a principios ¿no? a principios claro con dos barcos que intentan cruzar y ahí vamos a encontrar un monstruo o algo similar en ese clima también la miniserie contó la novela completa de Dan Simmons y se encarga de una segunda temporada de vuelta lo mismo ¿qué hacer? bueno se ha decidido hacer un guión completamente original se llama The Terror dos puntos infami o infamia y es una historia que se va a contar también de esa época ambientada en esa época pero en el Japón donde aparentemente en una población y en un campo militar aparece un monstruo o algo que mata a la gente el protagonista va a ser se me fue el nombre ahora el actor que hizo Hikaru Zulu en la serie Star Trek original ah bueno pero no me mataste no me acuerdo ahora sí sí eh Sakari Quinto no 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 en la original en la vieja el señor Zulu bueno el actor japonés ¿no? ah el que hacía el Japón no 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 pero hay que decir que la miniserie del terror fue muy buena en su momento y marcó mucha así que por lo menos o el antecedente está y bueno el tema hasta cuando lo que se hace para seguir digamos esa beta funciona o no funciona pero esa es siempre la la gran incógnita ¿no? si se hace solo por los pesos o si hay también una expresión artística igual del mismo nivel del terror era short tackle como Trekker no me podía olvidar bueno muy bien eh Ricardo vos ya sabés lo dijimos hoy en la máquina de pensar se nos fue uno de los grandes colaboradores de la máquina Andrés Capelán y bueno yo quería despedirlo y despedirte a vos con un tema que de alguna forma tiene que ver con con esto ¿no? Juegos de la mente Mind Games de John Lennon ¿qué te parece? me parece perfecto le dedicamos también la columna que sé que también le gustaban estos géneros sin duda le gustaban mucho sí 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 y siempre el arte que manejó para los flyers y para todas las publicidades de la máquina fue espectacular exacto sí así que nuestro recuerdo para él y nada mejor que con este tema de Lennon un recuerdo para Andrés Capelán que era balardiano y le gustaban mucho Love the Clash como decís vos y le gustaban mucho realmente estos géneros así que nos vamos amigos con Mind Games We're playing those mind games together We're all been playing those mind games forever Some kind of do it to lifting the veil Do it the mind Do it the mind Some call it magic The search for the ground ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!